Quédate en casa, actívate con la prevención del coronavirus. Vamos a cantar, motivemos a la familia para hacer una ronda de canciones. Vivirán un momento diferente y original. El más creativo se llevará todos los aplausos. Vamos a bailar, preparemos días de movimiento y diversión, combinando distintos ritmos musicales para liberar el estrés y la ansiedad. Quédate en casa, usa racionalmente el internet. La mejor conexión es la familia. Conéctate a la vida. La mejor conexión es la familia.